Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte esta bendición, comparte este consejo, comparte esta palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes. Así que escuche esta palabra, amén, este consejo, amén, aleluya, que el tema es falta de confidencialidad, falta de confidencialidad. Queremos ver gente siendo restaurada, jóvenes siendo restaurados, líderes siendo restaurados, matrimonios siendo restaurados, hombres, mujeres, ancianos siendo restaurados, pastor, evangelista, líder, aprende a tener confidencialidad. Por falta de los pastores, evangelistas y líderes, no tener confidencialidad, la gente no se atreve a hablar su pecado o la condición que están pasando o viviendo. Porque, amén, tienen miedo de que eso, ese problema que le confían a usted, amén, creyendo que usted lo va a mantener en secreto y va a orar y va a ayunar para que Dios obre conforme al problema, la situación que le contaron a usted, amén. Pensando que usted lo iba a ayudar a restaurarse, usted usó lo que le dijeron para convertirlo en un bochinche y para coger la persona y hacerla pedazo y acabarla de apartar. ¡Ema, caba, sándal y macuma! ¡Cierto fuego! ¡Aleluya! Y esto está pasando hoy en día más que nunca. Pastores que no tienen confidencialidad, evangelistas que no tienen confidencialidad y donde no hay confidencialidad, no hay confianza entre un líder y una oveja. Amén. Y muchas ovejas están heridas, están tratando de restaurarse, pero no se atreven a divulgar, hablar, sentarse con un pastor, con un líder, con un evangelista, con alguien espiritual. Que él lo escuche y sea sabio y ore y ayune y le pida sabiduría a Dios para que Dios le dé la sabiduría, la guianza para poder ayudar a esa persona en la situación que está viviendo. ¡Aleluya! Por eso tenemos evangelistas apartándose, por eso tenemos ovejas apartándose, por eso tenemos la iglesia cada día alejándose más de Dios, por falta de confidencialidad. Si usted tiene amor, usted, amén, tiene confidencialidad. Donde no hay confidencialidad, no hay amor, no hay confianza, no hay integridad, macándala, macuma. Y esto está haciendo grande daño en este tiempo, amén. Confían en decirte algo personal, creyendo que usted lo va a ayudar. Y lo que hace es que usted riega todo lo que esa persona le dijo para destruirlo, para cogerlo, amén, y hacerlo pedazos. Eso no proviene de Dios. Y triste y lamentable, tenemos líderes haciendo esta mala práctica, pastores que no son confidenciales, evangelistas que no son confidenciales. Y el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 6.1 que si nosotros cogemos a un hermano en X o Y falta, en alguna falta, vosotros que soy espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si usted dice, pastor, evangelista, líder, que tiene amor, aprenda a hacer silencio en la situación de su hermano. Tenga compasión, que quiere decir ponerse en el lugar de mi prójimo, de mi hermano, de mi amigo. Aleluya. Y oremos y ayunemos para que esa persona se pueda restaurar. Esto también es sana doctrina. Y esto está haciendo grande daño en este tiempo. Por eso la gente se sigue hiriendo más. Por eso la gente se sigue apartando. Por eso la gente sigue alejándose cada día más de Dios. Porque el liderato ha perdido la confidencialidad. Si usted dice ser sana doctrina y dice tener amor y que tiene a Dios por dentro, aprenda a ser confidencial. Aprenda a guardarse todo lo que le diga a su hermano. Porque su hermano está depositando. Cuando alguien viene donde usted a contarle un problema o un pecado o una situación que está pasando es porque confía. Porque confía en usted y cree que usted lo va a poder ayudar a levantarlo, a restaurarlo. Esto es evangelio. Esto es lo que Cristo quiere que el pueblo haga. Porque nos entregaron el ministerio de la reconciliación. Medita en esto, pastor. Tú que predicas de sana doctrina y de santidad. Evangelista, líder. Medita en estas palabras. Tú que predicas de sana doctrina y de santidad y de muchas palabras. Y que hay que guardarse mucho para Dios. Esto también es parte de la santidad y de la sana doctrina. Amén. Que tengamos confidencialidad. Medita en estas palabras y no destruyas más a tu hermano. No cojas la situación de tu hermano y la conviertas en un bochinche. Porque eso no proviene de Dios. Eso proviene del mismo diablo. El que usa lo personal de un hermano para regarlo en todos lados. No se puede llamar ministro. Tiene que sentarse porque está siendo usado y siendo la obra del mismo Satanás. Hay que volver a ser confidencial. Hay que volver a la confidencialidad. Pastor, evangelista, líder. Si alguien cuenta un problema o un pecado. Esa persona está confiando en usted. Que usted lo va a ayudar a restaurarlo. Por favor tenga confidencialidad. Hay mucha gente herida. Hay mucha gente que quiere hablar. Pero no encuentra con quien hablar. Porque se ha perdido la confidencialidad. ¿Y qué es confidencialidad? No divulgar lo que mi hermano está pasando. La situación que está viviendo mi hermano. Yo me la quedo callado. Oro y ayuno. Y pido dirección a Dios. Para que me ayude. Y me dé guianza. Para yo poder ayudar a restaurar a ese hermano. Esto le agrada a Dios. Y esto es sana doctrina y santidad. Macabas, handaluma, kuma. Así que recibe esta palabra. Falta de confidencialidad en el pueblo. Por eso la gente se sigue alejando. Y se sigue hiriendo cada día más. Porque el pecado lo está consumiendo. Por no hablarlo. Y por no encontrar con quien hablarlo. Para poderse restaurar. Y levantar. Medita en esta palabra, pastor. Evangelista y líder. Necesitamos volver a la confidencialidad. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Medita en esta palabra.